Shkibam, bam, bam, shkibam, bam, bam Shkibam, bam, bam, shkibam, bam, bam Shkibam, bam, bam, shkibam, bam Que no diera por lograr tu corazón Si mi sangre y mi razón Me pidieras para ti La ilusión, la vida y el ser A tus pies pondría Siempre que un cariño encontré Alma, vida, todo entregué Como al encontrar el amor Todo, todo mundo lo diera Si mi sangre y mi razón Me pidieras para ti La ilusión, la vida y el ser De tu amor Ya son No, 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 no La ilusión, la vida, el ser de tu amor ya son La ilusión, la vida, el ser de tu amor ya son Cuatro puntos cardinales, para ayer te recorrí Te llevé mi pensamiento y la rosa de los vientos Has sido tú para mí Tienes el este del sol naciente, con tu sonrisa tan singular Tienes el norte porque me guía, con esa extraña luz tu mirar Melancolía del sol poniente, en las canciones que cantas tú Y en tus palabras hay el hechizo y la cadencia del mar del sur Fue la rosa de los vientos, tu corazón que encontré Y hace puntos cardinales, me empuja el viento de tu querer Cuatro puntos cardinales, para ayer te recorrí Te llevé mi pensamiento y la rosa de los vientos Has sido tú para mí Tienes el este del sol naciente, con tu sonrisa tan singular Tienes el norte porque me guía, con esa extraña luz tu mirar Melancolía del sol poniente, en las canciones que cantas tú Y en tus palabras hay el hechizo y la cadencia del mar del sur Fue la rosa de los vientos, tu corazón que encontré Y hace puntos cardinales, me empuja el viento de tu querer Ay la rosa, rosa, que rosa, ay la rosa de los vientos Ay la rosa, rosa, que rosa, que rosa, rosa de los vientos Ay la rosa, rosa, que rosa, rosa de los vientos De tu corazón Muñeco, muñeco de trapo, de triste figura, te falta calor Tus ojos de vidrio pintado, quizás han llorado lo mismo que yo Muñeco, silencio y hastío, lo tuyo es lo mío, lo mío es dolor Yo tengo tu misma tristeza, tu misma pobreza, tu mismo candor Mirando, pensando, callando, escucha, tal vez soy tu eco También un muñeco, muñeco yo soy Muñeco, muñeco yo soy Muñeco, silencio y hastío Lo tuyo es lo mío, lo mío es dolor Yo tengo tu misma tristeza, tu misma pobreza, tu mismo candor Mirando, pensando, callando, escucha, tal vez soy tu eco También un muñeco, muñeco yo soy Muñeco, muñeco yo soy Muñeco, muñeco yo soy Muñeco yo soy Muñeco, muñeco yo soy Muñeco, muñeco yo soy Muñeco, muñeco That's September in the rain To every word of love I hear you whisper The rain drops in to play a sweet refrain The spring is here to me, still September That's September in the rain That's the big river The spring is here to me, still September That's September in the rain Yeah, that's September in the rain That's September in the rain The spring is here to me yeah 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 Gracias.